Hola Saiyans, bienvenidos al canal y al contenido más rápido, las noticias más rápidas y más verídicas de Dragon Ball Sparking Zero o Dragon Ball Tenkaichi 4, el nuevo videojuego que Bandai Namco va a lanzar relacionado con Dragon Ball, con la franquicia de Dragon Ball, un videojuego muy esperado que ya sabéis que sigue al Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, que tiene unos cambios y que uno de ellos es que se elimina la Z y que va a llamarse por el nombre de comerciales comercialización de Japón, que es la saga Sparking, Tenkaichi 1, 2 y 3, son Sparking, Sparking Neo y Sparking Meteor en Japón y ahora van a sacar Sparking Zero, salvo cambio de última hora, los videojuegos se van a llamar Sparking Zero, a no ser que haya un cambio de última hora y pase a llamarse Tenkaichi 4, pero es oficialmente el Tenkaichi 4. Pues bueno, Saiyans, hay novedades, hay noticias, os voy a comentar cómo ha pasado todo esto, cuándo vamos a ver información y noticias del Dragon Ball Tenkaichi 4 de nuevo y en este video os lo voy a explicar, así que es muy importante que le deis al botón de like para más noticias, para más contenido relacionado con Dragon Ball Tenkaichi 4 Sparking Zero, tanto Tenkaichi 4, tanto Legends, tanto Xenoverse, lo que sea, es importante que le deis al botón de like. Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Tenkaichi 4. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nos vamos a ir a Twitter, ¿vale? Voy a poner un tuit que este, esta cuenta es bastante fiable, es la de Dragon Ball Super Hype, aunque se ha anunciado por todos los lados, yo voy a seleccionar este tuit que me ha parecido bastante interesante, donde nos dicen Dragon Ball Sparking Zero, un nuevo tráiler se va a revelar en el evento Battle Hours del 28 de enero. Se estrenará en el canal oficial de YouTube de Bandai, no puedo esperar. Os voy a explicar esta noticia. Como ya sabéis, todos los años se realiza un evento relacionado con Dragon Ball, que es el Dragon Ball Games Battle Hours, donde tú tenías una aplicación, podías entrar con un personaje que te creabas, y podrías acceder al evento que era digital, en parte digital y en parte presencial. Podías ver las finales del Dragon Ball FighterZ, podías ver gente jugando al Budokai o al Tenkaichi. Van a hacer una entrevista a los creadores, va a estar el productor del Xenoverse y el productor del Tenkaichi 4. Ojo con el productor del Xenoverse y la actualización que hemos subido hace poco del Xenoverse, porque hay cosas que tienen mucho que ver ahí, ¿no? Pero, y tú lo podías ver de forma gratuita. Este año, lamentablemente, no va a poder ser del todo así, porque han habido complicaciones, problemas con los creadores del evento, y en un principio se iba a hacer a puerta cerrada, solo para los asistentes, la gente protestó, luego se iba a hacer vía streaming, luego... Está muy mareado este evento. Para un evento de Dragon Ball que tenemos, este lo han cagado, porque podrían anunciar algo para los streamers, para que hiciésemos directos, para que le diésemos más audiencia a este evento, y poder anunciar ciertas cosas. Pues no va a ser así. ¿Qué pasa en este evento? Pues en este evento es muy fácil. Se ha confirmado, estará el productor del Tenkaichi 4, que el 28 de junio, el último día del evento, va a haber un nuevo tráiler del Tenkaichi 4, ¿vale? Hemos tenido dos teasers, pues va a haber un tráiler. La gente habla de fechas y de horas. Yo creo que en este tráiler no va a haber ninguna fecha. Más bien, creo que en este tráiler lo que van a enseñar va a ser algo relacionado con alguna nueva mecánica, algún nuevo sistema, algo que nos dejen de noticia con el Tenkaichi 4 o algún personaje nuevo que veamos, pero creo que no va a haber todavía una fecha ni nada, ¿vale? Pero sí que vamos a poder ver un nuevo tráiler. Este tráiler se estrenará en el canal oficial de YouTube de Bandai Namco. Cuando salga el tráiler, reaccionaremos y lo subiremos al canal, por supuesto. Entonces, el Dragon Ball Battle Hours está un poco complicado que lo sigamos por el tema de los horarios y demás, ¿vale? Y por el tema de que lo han semibloqueado, pero cualquier contenido, cualquier noticia se va a dar igualmente en el canal, ¿vale? Bandai me va a pasar la noticia y la vamos a subir en el canal cuando nos den el visto bueno. Bueno, no puedo esperar más porque va a haber un nuevo tráiler de Tenkaichi 4 y ya sabéis que tengo muchas ganas a este juego. Creo que es el juego que más me ilusiona después de Dragon Ball Xenoverse 2. Está claro que me gustó mucho el Kakarot, me gustó mucho el Fighter, pero el que más me ilusiona después del Xenoverse 2, la sensación que tuve de ilusión como la que tuve con el Xenoverse 2, solo me la produce el Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4. Y estaremos en el canal para comentaros cualquier cosa, cualquier contenido, cualquier cosa relacionada con el Dragon Ball Tenkaichi 4, con el Dragon Ball Sparking Zero, será comentada aquí en el canal. Ahora me gustaría hablar con vosotros y explicaros una cosa. Hemos vuelto al canal, voy a producir un montón de contenido. Y para eso tenéis que seguirme en el canal secundario oficial, que es el canal de videojuegos, en el canal principal, que es este, y activar la campanita, y en el canal de Twitch. Porque, por ejemplo, en Twitch vamos a jugar a eventos largos del Dragon Ball Legends, como, por ejemplo, la versión PS5 del Dragon Ball Z Kakarot, que se jugará en directo en Twitch, luego se grabará, luego se resubirá en este canal y en el secundario, y tendremos la versión de PS5 resubida. Para eso os necesito, y necesito que me sigáis. Lo tenéis todo en la descripción de Twitter, Instagram, Twitch, canal secundario y canal principal. Chicos, gracias por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura. Veremos el contenido nuevo del Dragon Ball Tenkaichi 4, por supuesto. Y ahora esperar 7 días, que nos van a costar bastante, pero dentro de 7 días tendremos más contenido que nunca aquí en el canal. Gracias por estar aquí, no olvides activar la campanita, y hasta la próxima. Chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.